Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Las anexiones de Rusia en Ucrania no tienen un lugar en el mundo moderno, dice la ONU. El secretario general de la ONU rechazó de manera rotunda los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados y subrayó que este movimiento supone una peligrosa escalada del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dejó claro que las anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Las anexiones de regiones ucranianas por Rusia no tienen lugar en el mundo moderno, declaró a la prensa este jueves. Cualquier decisión de proceder a la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lungask, Gerson y Zapurilla no tendrán ningún valor legal y merecen ser condenadas. Es una escalada peligrosa. Esto no tiene lugar en el mundo moderno. Cualquier decisión rusa de proseguir en este sentido pondrá un poco más en peligro las perspectivas de la paz. Prolongará el impacto dramático en la economía mundial, en particular para los países en desarrollo, y dificultará nuestra capacidad para entregar ayuda de urgencia a Ucrania y más allá, agregó Guterres. Es hora de alejarse del abismo. Estados Unidos prepara resolución de condena. Estados Unidos y Albania preparan una resolución de condena de pseudo referendos en Ucrania, que Occidente tildó de parodia. El texto será inicialmente presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sin duda será bloqueado por el veto de Rusia antes de ser presentado posteriormente a la Asamblea General, donde el voto vale lo mismo para cada uno de los 193 estados miembros. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Entonces se trata de que estas regiones pasarán formalmente desde el punto de vista de Moscú a integrar el territorio soberano ruso, pero es algo que no es reconocido para nada por la comunidad internacional, que asegura que se trató de puras farsas estos plebiscitos. Y entonces esto lleva en cualquier caso a un nuevo foco de tensión. Putin ya advirtió de, por ejemplo, no dañar la integridad territorial de su país e inclusive llegó a amenazar de manera indirecta con armas nucleares. Si estas zonas pasan a ser anexadas a Rusia, entonces los ataques ucranianos contra estas áreas pueden ser vistos por Putin como amenaza a la integridad territorial de Rusia, con lo que algo así puede implicar. En general, en la Unión Europea vemos que se teme que lo que está haciendo Rusia es abrir nuevos aspectos que hasta ahora no existían en la guerra en Ucrania, ya sea el tema de las anexiones, el tema de las movilizaciones masivas, quizá el tema de estos sabotajes, que no se ha demostrado nada, pero se teme en Europa que Rusia pueda estar detrás de algo así y de esta manera agravar la situación cada vez más. Escuchemos lo que dice al respecto la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. La semana pasada, Rusia intensificó la invasión a Ucrania en un nuevo nivel. Los falsos referendos organizados en los territorios que Rusia ocupó son un intento ilegal de apoderarse de tierras o de cambiar las fronteras internacionales por la fuerza. La movilización y la amenaza de Putin sin de usar armas nucleares son más pasos en el camino de la escalada. No aceptamos los falsos referendos ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada. Así que hoy estamos proponiendo juntos un nuevo paquete de sanciones mordazas contra Rusia. Las fuentes europeas han asegurado a CNN el lunes, el martes, vieron a naves de guerra de apoyo de Rusia en las zonas del Mar Báltico donde posteriormente se han ido detectando fugas de gas. Y primero era en tres lugares, ahora ya se informa de un cuarto lugar en estos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que tendrían que llevar gas desde Rusia a Europa y entonces estas fuentes aseguran que se vio esas naves. También la semana pasada se vio a un submarino ruso que se encontraba en el área. Entonces aseguran estas fuentes que aunque algo así no demuestra nada, aumenta la posibilidad de que Rusia haya sido el país que estuvo detrás de lo que en la OTAN se califica de sabotaje realizado presuntamente por algún estado. Pues hay que tener también la capacidad logística para llevar algo así a cabo. Entonces se está comenzando una investigación, eso sí, para poderla profundizar será necesario que finalice todo lo que es la salida de gas de estos gasoductos, ya que hay gas en su interior que va saliendo hacia la superficie y entonces esto retrasa la posible verificación. Lo que sí es que en Rusia rechazan totalmente la posibilidad de que ellos hayan estado detrás de algo así. Aseguran que se trata de una verdadera estupidez, de algo absurdo. Ellos aseguran junto a esto que se trata de algún tipo de terrorismo, quizá algún otro estado que estuvo detrás de este sabotaje. En general, en Europa uno de los temores es que se pueda comenzar con este tipo de fenómenos de sabotaje de los cuales nadie se responsabiliza, pero que al final pueda dañar lo que es la capacidad, especialmente de Europa, de recibir gas y esto cuando se acerca el invierno, se acerca la necesidad para combatir el frío extremo de tener ese gas y entonces el hecho de que infraestructuras puedan verse saboteadas es algo que preocupa enormemente. Emiliano. Todo esto con el antecedente de Crimea, ¿no, José? Que en realidad, más allá de las posiciones políticas y el rechazo de Europa, responde a Rusia. Rusia ha anexado Crimea. Esto en la práctica sucede así. Por eso decía, ¿qué pasa con esos territorios? Te pregunto algo más, José, a propósito de un nuevo paquete de ayuda para Ucrania decidido por el Pentágono. Sí, efectivamente, ayer se anunció que Estados Unidos ha decidido el aumentar su ayuda en temas de seguridad, en temas bélicos a Ucrania, en otros 1.100 millones de dólares. De esta forma ya el monto total de ayuda en lo que aspecta, en lo que se refiere a aspectos bélicos, ya desde el principio de la guerra superaría los 16.000 millones de dólares. Y esto es algo que Estados Unidos ha decidido más allá de lo que es la ayuda a nivel económico que no está relacionado con temas bélicos de forma directa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.